La situación ahora mismo es que el general, el general Mejía, Jiménez, Jiménez, fue a la gallera de Rafael y se llevó, se llevó una cantidad de 7, 8 personas, incluyendo el dueño de la gallera, incluyendo un primer teniente pensionado, se llevaron, sin ninguna razón. Yo estaba ya en el lugar de derecho, porque yo soy gallero, y lo admito. Es una gallera pública, con sus papeles hay días. Están diciendo que son maniguas, si bien han sido maniguas, se llevan a todo el que está, se llevan los gallos, y se llevan a todo el mundo. Entonces, no es justo que se lleven una persona, y lo depure, y salga bien, y que tenga desde las 12 de hoy día, hasta hoy, que son las 9 y 42 de la mañana. Literalmente casi 24 horas. Casi 24 horas detenidos, injustamente. Muchísima gente, y gente ya han llamado al general, y no le coge la llamada a nadie. Entonces, él tiene que mandar a un representante, acudiendo esa información, para que no resuelvan ese caso. Son gente de 65 a 70 años, que nunca en la vida han caído presos. Que mi esposa estaba trabajando allá, en José, en la gallera, y ellos se tiraron y se lo llevaron. ¿Quién se tiró? El general. ¿Y qué te dice general? Yo no, porque no le he dado la cara todavía ni nada. ¿Cuándo aparecen a tu esposo? Ayer, a las 11 de la tarde. ¿A las 11 de la mañana? ¿Y aquí qué te dicen la autoridad? Ellos no han dicho nada, que están esperando la llamada, a ver qué ellos dicen. Yo vengo por mi padre, que también lo detuvieron, el trabero, o sea, no es el trabero, es el alma gallo, en la gallera de Rafael. Agarraron un grupo y lo detuvieron ayer, como a las 11 y algo de la mañana. Desde ayer estamos tratando de comunicarnos con el general, el general no aparece por parte, el general no coge teléfono, ni siquiera fiscal. No le coge el teléfono a diputados, no le coge el teléfono absolutamente a nadie. Tengo un hermano preso aquí desde ayer, que lo cogieron en la playita de La Ciénaga, en la gallera, y esta es la hora que el coronel todavía no da la cara. ¿Cuál es el coronel? No tengo bien ubicado el nombre de él, pero sí sé que desde ayer no da la cara, simplemente que ni el presidente que llame aquí, que la suelten, esa es la orden que tiene. En todo el tratamiento hay personas detenidas desde ayer, que no se sabe, deben haber 200 personas primadamente, pero él no aparece, no le responde a nadie. ¿Y el coronel de Puerto, qué te dice? El coronel lo único que dice es que eso depende del general, porque no puede tomar ninguna decisión. ¿Quién está haciendo la carga operativa es el mismo general? El mismo general, directamente, según tenemos entendido. ¿Desde qué hora está su defendido, detenido aquí? Desde las 11 y algo de la mañana.